Estamos con Franco Torquia, el hombre que está en contra de las apariencias y a favor del corazón. Bienvenido a Franco. Muchas gracias. A veces igual. ¿A veces? A veces estoy en contra de las apariencias y a favor del corazón, pero sí. En general sí. En general sí, entonces. Franco Sos, la voz del exitoso programa Cupido. Sí. Creador y también productor, conductor. Contanos cómo surge ese proyecto que fue hace más de una década. Sí, fue hace mucho. Cupido surgió en el año 2001, a mediados de 2001, y salió al aire por primera vez en septiembre del 2001. Siete días después de que se cayeran las Torres Gemelas en Nueva York y algunos meses antes, el 19 y 20 de diciembre de 2001, tan problemáticos y tan sangrientos esos días para la Argentina, duró tres años en aquel entonces por la pantalla de Match Music, después desapareció y después volvió nueve años más tarde, en el año 2012, en TVS Very Funny. Una especie de segunda vuelta que ninguno de nosotros, los que hicimos el programa de Match Music, yo tampoco, nos la hubiéramos imaginado jamás, porque el programa volvió y volvió muy fiel a su espíritu original, muy parecido a su primera gran y extensa temporada. Y estuvimos ahí en TVS en 2012, 2013, y algunos episodios incluso se estrenaron en 2014. Y ya está. Por el momento no creo que vuelva por mucho tiempo, pero es un programa de todas maneras muy visto en las redes, muy visto en internet, muy... bueno, ahora muy repetido también, cada tanto TVS... Y siempre está YouTube vigente, ¿no? Donde podemos ver todos los capítulos, desde el primero hasta las últimas temporadas. Sí, es impresionante. Sí, es un programa que a mí nunca me... yo nunca me hubiese imaginado que el programa se iba a transformar en un programa de culto, que es lo que terminó pasando. Terminó pasando cuando yo lo empecé a hacer, yo tenía 25 años cuando lo hice por primera vez, hoy tengo 39, o sea, fue de verdad hace muchísimo tiempo, y nunca, jamás ninguno de todos nosotros hubiese pensado que con ese formato y con tal escasez de recursos, porque Cupido siempre fue un programa barato, en todo sentido, ¿no? Iba a lograr tanto. Y cuando digo lograr, me refiero a... si bien fue siempre un programa de cable, nunca estuvo en aire, y digo esto porque antes había mucha más diferencia entre la televisión de cable y la de aire que la que hay hoy, digamos. Pero en el 2001, el cable era el cable y el aire era aire todavía, digamos. Bueno, nada, tuvo mucha resonancia siempre y alcanzó altísimos niveles de audiencia siempre para lo que son los números del cable, y hoy por hoy, gracias a TVS, es un programa muy consumido en el resto de América Latina, o sea, Cupido sale íntegramente doblado al portugués, hay alguien que hace el trabajo que hago yo en portugués, en off, y están quienes doblan las voces de los participantes al portugués, y en Brasil, sobre todo en la zona de San Pablo, Cupido es hoy una especie como también de programa medio de culto, medio que es descubierto cada tanto por jóvenes, estaba en un canal de cable, que es TVS pero en versión brasilera, es un fenómeno extraño, no tiene tiempo, Cupido, ¿no? No, es un programa que no tiene tiempo, he descubierto eso, digo, yo creo que... Sigue vigente a través del tiempo. Sí, yo creo que no se va a volver a hacer, no sé por qué, pero tengo esa sensación. Bueno, igual creo que también se podría volver a hacer, e igual, porque fíjate vos que cuando nosotros lo hicimos no existían las redes sociales, por ejemplo. Exacto. Lo hicimos nueve años más tarde, y las redes sociales por supuesto que ya existían. Y a partir de eso no es que alteramos el formato radicalmente, y teníamos dos opciones, o decíamos, a ver, nos pasó una revolución de por medio, nos hacemos los giles, hacemos el mismo programa que hacíamos en 2001, 2002 o 2003, o los modificamos porque las formas de interacción de los jóvenes, sobre todo, cambiaron tanto. No, hacemos el mismo programa. Bueno, hicimos el mismo programa con el riesgo de estar dándole la espalda, digamos, a... Hasta lo hicieron con Famoso también. Exacto, al presente, y nos fue bien. Sí, hicimos tres entregas con Famoso, que fueron un poquito juguetonas, divertidas. Franco, no puedo evitar preguntarte si tenés alguna anécdota, porque nosotros, que somos de la generación de Cupido, allá por el 2000, 2001, 2003, vimos muchos capítulos donde la verdad que pasan cosas desopilantes, donde siempre hay alguien que llama, y como que puede decir cosas buenas, pero también dice cosas muy feas de los participantes, y eso al televidente le causaba también mucha gracia. Sí, está tocando un tema muy sensible para mí, porque yo el año pasado tuve además la oportunidad de escribir el libro de Cupido, y en ese libro que salió publicado el año pasado, entre otras cosas, narro con lujo de detalles cómo se hace Cupido. Y de hecho hay un documental en YouTube, y lo digo ahora sobre todo que estamos en la web, que se llama Cómo se hace Cupido, que lo hizo TBS en 2012 cuando Cupido volvió, y ahí queda claramente expuesto cómo se hace el programa. En el programa no se miente. En contra de lo que todo el mundo cree, y creía cuando estábamos en Match Music, que armábamos las parejas a propósito, Claro, y siempre está ese mito de que está todo arreglado. O poníamos a propósito a una persona con sobrepeso, o a una persona con estrabismo en la vista, todo lo contrario. Nosotros justamente hacíamos un casting abierto, que no era un casting, o sea, no tenía casting, quien se notaba más tarde o más temprano terminaba participando sí o sí. Por eso es que aparecían todo tipo de personas en cuanto al aspecto físico. Había personas bonitas, personas que no pueden parecer no tan bonitas, personas de todo tipo, con todas las características posibles. Por supuesto que cuando la televisión de aire descubre Cupido en los primeros momentos del programa, en el año 2001, 2002 y 2003, ¿qué dice la televisión de aire? ¿Qué empieza a decir Diego Bills, sobre todo a través de televisión registrada? ¿Qué pillos bárbaros que son estos pibes? ¿Qué delincuentes? Digo pibes porque estaba yo, los creadores de Cupido y todos los productores, que sátrapas totales que ponen a propósito a un chico que es visco, para hablar en criollo, digamos. Y ese chico se notó y participó, motus proprio, al 100%, ¿y por qué no iba a salir al aire? ¿Por qué yo tengo que dejarlo fuera del aire? Claro, exactamente. Porque yo debería no haberlo puesto al aire. Por lo que se fue generando una lectura propia del emporio de Diego Bills, que es una máquina, a mi criterio, de criminalidad periodística, muy tergiversada de lo que ese programa era. Es como si ellos hubiesen empezado a cortar fragmentos para querer indicar cómo lo hubiesen hecho ellos al programa. Pero nosotros no lo hacíamos como la televisión cree que hay que hacerlo, haciéndonos los cancheros y riéndonos de las personas. Por eso también el eslogan, ¿no? De contra de las apariencias. Tarde o temprano terminaba participando cualquiera. La anécdota más importante en ese sentido es que un día participó un no-vidente, un chico ciego. O sea, un chico ciego fue a unas citas ciegas cuando nos llamó por teléfono y se notó. Nosotros no sabíamos que él era no-vidente porque no nos lo dijo. Cuando llegó al estudio vimos que era no-vidente y dijimos, por supuesto, sale al aire igual. Y así como él, tantos y tantas, cuando hicimos la primera unión gay de la República Argentina, con la Iglesia en contra, con el ex-confer, aquí hay gente muy chiquita, pero antes existía el confer, no existía el afka, y con el ex-confer en contra y con multas que tuvo en ese momento Match y demás, la hicimos, esa unión gay, a las 6 de la tarde, en marzo del año 2002. Dos chicos coincidieron, se dieron un piquito y eso generó un revuelo estrepitoso, una polémica pública durante ese momento, en el 2002, impresionante. Y tampoco fue una unión armada, todo lo contrario. No solamente no armada, sino que además nosotros no la promocionamos más de lo debido. Lo que hubiera hecho cualquiera, cualquiera hubiera hecho en ese momento, un mes antes, la propaganda sistemática de decir, mañana va a haber dos putos en Cupido. Nosotros no hicimos nada de todo eso. Y estoy hablando del año 2002, parece ser, efectivamente pasaron tan solo 13 años, pero el panorama cambió mucho en materia de diversidad sexual en el país. Por lo que Cupido nunca fue, es ni será, lo que un criminal como Diego Witts cree que es. Lo digo sobre todo porque le ha hecho mucho daño a un formato muy puro. Y además, ese daño lo reproduce después otro montón de gente, como cuando en algún momento a mí, Alfredo Casero, me quiso correr públicamente por ese lugar, reproduciendo los mismos argumentos que usa en contra de un programa como Cupido Diego Witts. Y no lograron mancharlo, de todas maneras, porque es un programa demasiado inmaculado, que se transformó en un programa de culto muy a mi pesar, insisto. Nosotros nunca nos hubiésemos imaginado que iba a pasar eso. Hay un montón de gente que ni conoce, capaz, de lo que estamos hablando. Porque al ser un programa de cable, también fue un programa muy reducido, no fue Feliz Domingo para la Juventud o Showmatch. Pero bueno, hay efectivamente una generación que lo vio en aquel momento y que lo volvió a ver cuando volvió. Y hay una generación que no vio el primero y que vio el segundo nada más. Y hay una historia en el libro de Cupido que yo cuento, que es la historia de dos chicos que se casaron y son padres, que se conocieron en 2003 en Cupido. Cupido. Y que hoy son papás de una nena que estuvieron desde el año 2003, o sea, hace exactamente 12 años, que son parejas, siguen juntos. María José y Daniel viven en Zona Norte por Don Torcuato y siguen juntos. Es una prueba de las tantas que podríamos dar de que a veces era un juego Cupido, pero a veces era cierto. Exacto. Cuando vos hablás de que Cupido capaz no vuelva. Tiene algo que ver con esto que estabas contando recién, que tal vez le hicieron mucho daño el programa. Vos, me imagino, que también te habrá dolido como conductor y como creador del ciclo. Todo el mundo cree. Una vez Andy Cusmesov me hizo una nota, me acuerdo, y me dijo vos le debés tu carrera a TVR. Y le dije, no, de ninguna manera le devolví carrera a TVR. Entre otras cosas, se la debí en ese momento al Top 5 que hacía CQC, en el que siempre, insistentemente, también aparecía Cupido y todavía él estaba en CQC, por eso le respondí así. No, no, no por el daño que le hayan hecho, sino porque creo que la televisión se volvió muy tosca. O sea, devolver podría volver tan solo en cable, que es la superficie en la que todavía puede haber propuestas más o menos distintas. En aire es impensable. En la televisión de aire, tal como está planteada, es completamente impensable. No hay tiempo, ni diría yo, hay sutileza en las personas que programan para entender un formato que tiene un tiempo muy muerto, una determinada conducción que no es fácil de procesar, digamos, que no tiene un conductor al aire, que los pies efectivamente pueden estar cinco minutos sin hablar. Yo he hecho programas de Cupido con diez minutos sin hablar. A mí me parece muy potencial eso. A mí me parece que eso cuenta más que cualquier cosa. los silencios obviamente siempre son muy nutritivos en materia de relato. Bueno, no, 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 en este panorama no, digamos, en la televisión de aire no veo... Por ahora no habría oportunidad. De hecho, miremos Gran Hermano, es un formato hoy muy, digamos, muy intervenido para que, digamos, antes en Gran Hermano había mucho tiempo muerto. Gran Hermano es el padre de los formatos de los realities, pero también del tiempo muerto. Antes, vos pasabas mucho tiempo viéndolos a ellos en tiempo muerto. Hoy no. Hoy todo el tiempo que ponchan la casa si vos no ves el canal de cable o los canales de YouTube, ellos están haciendo algo. Algo está pasando. Pero esa es la demanda que, claro, necesita hoy la televisión de aire. Una demanda de acción, de superacción y de golpe permanente. Cupido tiene un tiempo que es como por momentos una siesta catamarqueña, ¿no? Y eso es muy, muy difícil en aire hoy. Yo no lo veo para nada posible. Yo. Franco, sos graduado en letras. Sí. ¿Cómo surge esta pasión? Porque la verdad es que tenés un timbre de voz muy sofisticado y como que cualquiera pensaría que en realidad sos locutor. ¿Por qué no te inclinaste tal vez por esa rama? Mirá, la voz que tengo es la que el diablo me dio. Digo el diablo porque claramente no tengo ningún dios alrededor, ni quiero tenerlo. O sea, es la voz con la que nací y estudié letras en su momento porque por mandato familiar cuando terminé la escuela secundaria en La Plata mi madre quería que estudiara alguna carrera clásica, tradicional, ¿no? me anoté en Derecho. Obviamente tardé tres meses en irme nada más. Me fui a trabajar a la librería del padre de unas amigas mías y ahí terminé de decidirme por estudiar letras que fue una decisión también vinculada a no querer estudiar periodismo. No me preguntes por qué pero no quería estudiar periodismo. Tenía una relación ya muy desarrollada con la literatura y no sabía qué iba a ser por supuesto en mi vida como el día de hoy que tampoco sé qué iba a ser después que salga de acá pero digamos era peor en aquel momento y bueno y me anoté en letras y nunca pensé en la exclusión ni nada que se le parezca a pesar de que yo ya hacía radio y televisión en La Plata. Pero muchísimos años más tarde incluso después de haber hecho la primera temporada de Cupido alguien del AFCA ¿no? que maneja como entidad el ICER digamos el instituto para la radio difusión y la argentina me dijo bueno vení a verme porque por ahí vos siendo egresado de letras tenés materias que pueden servir como correspondencia para obtener tu carnet de locutor que es algo que a mí no me interesa hacer pero dije bueno he perdido trabajo por no ser locutor digamos muchas veces me han llamado para publicidades y ustedes saben que si no sos locutor o locutora no pueden decir el nombre de las marcas entonces he perdido oportunidades por eso pero no sin embargo la carrera de letras no está considerada una carrera de comunicación entonces no tengo materias equivalentes para poder hacer menos de los tres años que es hoy la carrera de locución en la Argentina así que aborté el plan totalmente lo descarta y lo descarto no me interesa hacerlo igual tampoco pero me pasó que he perdido trabajo por eso y lo lamenté mucho en ese momento pero pero no es así como hablo tampoco sé muy bien por qué igual creo que porque cuando era muy chiquito yo leía mucho solo en voz alta o sea practicaba mucho la lectura oral en voz alta leía mucho solo en mi cuarto o donde sea en voz alta y creo que modulaba mucho las palabras jugaba con lo que leía le daba diferentes intenciones y también era un tiempo aquel el de mi infancia en la década del 80 en los 90 ya empecé a ser digamos adolescente de FM Horizonte de Martin Gullich que hoy está con Cacela y que vino el otro día a mi programa de radio él era el doctor oficial de aquella FM de la FM Horizonte y aprendía mucho escuchándolo a él me acuerdo puntualmente ¿no? y después a Mochismar Afioti que me encantaba un programa de radio que tenían en Mitre los sábados a la tarde quiero decir que había un montón de sonidos que me parece que como me interesaban y me generaban muchas muchas me generaban muchas preguntas de algún modo esos sonidos modelaron mi voz me parece ¿no? en realidad tu voz es una marca registrada Franco Torque o sea nosotros escuchamos la voz y es automáticamente relacionarlo con Cupido sí sí Franco recién mencionabas eso del periodismo bueno que no quisiste ser locutor pero trabajaste en un montón de programas de espectáculos ¿cómo te sentiste en ese rol? no tantos trabajé con Santiago en Intratables como un año y medio y me fui en septiembre del año pasado y también desde el último tiempo colaboré con él un poco en Infama antes de que él deje Infama con Santiago del Moro ¿no? la primera época de Intratables me resultó gloriosa Intratables en su primer momento fue un programa que no solamente a mí me ayudó muchísimo y con el que me voy a sentir siempre súper agradecido con todo el equipo con el canal creo que era un programa fresco creo que era un programa con cierta desfachatez creo que era un programa que encontraba un público a las 10 de la noche ávido de cierto relax digamos y necesitado como de cierta frescura y de cierto intercambio de ideas o de cierto debate no te digo light porque a veces no era para nada light pero sí jugué todo ¿te sentías cómodo? sí porque yo creo que la televisión está para jugar yo no creo que la televisión esté para hablar en serio después te fuiste después me fui porque yo no quiero hablar en serio en la televisión y menos de política y economía no me interesa para nada no me interesa para nada me parece que las personas llegan a bombas a las 10 de la noche a sus casas y esto en contra del éxito que tiene hoy el programa y de lo reconocido que es pero eso es un camino que recorrieron luego quienes quedaron de hecho hay una sola persona en el elenco estable de intratables que entiende que eso es un show que es Diego Brancatelli el resto habla en serio todo el tiempo y yo no necesito ir a legitimarme intelectualmente a la televisión para medirme y para para viste como para sentirme importante porque hablo de política y economía no yo me siento si necesito sentirme importante hago otras cosas digamos pero no es que me siento graduado en periodismo si hablo de política y economía que es un poco el denominador común de todo ese panel salvo Diego que es una figura muy polémica por supuesto que es una figura completamente comprometida con una orientación política clarísima digamos que es una figura fanática también les cuento por cierto que voy a ser quien le presenta su libro el próximo martes porque Diego me eligió como presentador del libro que vas a publicar que ya está en la librería creo y que se presente el próximo martes pero más allá de Diego que yo entiendo que a quienes no trabajan en el programa les resulta difícil entender lo que yo estoy diciendo pero les aseguro que además de ser un buen compañero es alguien que sabe muy bien que está jugando el resto un día dejó de jugar el resto los panelistas dejaron no, no acá hay que venir a hablar en serio ah bueno no, yo no a mí no me interesa hablar en serio primero menos hablar en serio del mamarracho más grande de la Argentina que es la política y la economía digamos yo no puedo hablar en serio de eso por lo menos no acá y por eso me fui y en ese momento Santiago también empezaba a dejar infama así que tampoco fui más infama pero después hice zapping después tuve la suerte de que el canal me permitiera algo muy importante para mí que era volver a divertirme yo había perdido la risa yo quería hacer chistes de intratables y no podía porque no había plafón ya o sea pasamos en un momento de la época de los chistes a la época de la gravedad de la discusión la polémica todos teníamos que ser Julio Piumato que no sé si lo ubican todos teníamos que ser alguno de ellos como con ese nivel de espesor bueno a mí no me importa y creo por otro lado que es una figura que ellos no lograron sustituir de hecho no hay nadie que haga eso ahí y hay un solo panelista todo invitado de intratables va a pelearse con Brancatelli es como la única función que buscan porque claro buscan la prensa de esa manera buscan resaltar de esa forma van y lo atacan a drede es una estrategia a drede es decir que creo que él sostiene realmente la única parte de show que le queda al programa más allá del trabajo de Santiago por supuesto que se consolidó notablemente como conductor etcétera pero Zapping en mí me permitió volver a reírme yo sabía cuando empezamos nosotros como panelistas del programa que el programa había empezado mal en números y también en concepto digamos y la verdad es que automáticamente nos desinteresamos todos por el número y nos empezamos a divertir muchísimo dejaron de lado esa presión de hay que hacer las presiones tanto reír e hicimos cosas que yo al día de hoy no lo puedo creer o sea no no en ese sentido yo le tengo estoy muy agradecido a Viviana Canosa por supuesto porque a mí me dejó hacer barbaridades te dejó divertirte pero barbaridades que además yo llegué con todo el nivel de prejuicio que tienen muchos algunos no pero muchos en torno a a Viviana y cada uno de los prejuicios los fui derribando yo y el resto de mis compañeros también debo decir y la pasamos increíble y somos hoy bastante amigos todos y nos vemos y y y no finalmente finalmente no nos importó o sea extrañamos mucho el programa ni bien terminó y y nos dolió bueno obviamente que terminara fue un proceso lento pero creo que Zapping era un programa que hoy sería completamente necesario porque destilaba relax destilaba risa no hablaba de manera solemne sobre ningún tema ¿te gustaría volver a trabajar con Viviana? claro me encantaría trabajaría con todos mis ex compañeros en general trabajaría con todos pero con mis ex compañeros de Zapping también sí me pareció nunca me hubiese imaginado que iba a terminar pasando eso que yo podía secundarla a ella tanto me dieron por momentos como un estatuto casi de co-conductor con un registro con un registro como el mío que es un registro digamos yo soy chiflado digamos o sea soy serio pero también soy un chiflado entonces era como difícil y sin embargo fue así y todo el mundo me lo decía y es muy 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 extraño mucho poder jugar tanto a mí me parece que es un programa que había terminado los programas tienen que tener para mí una única cosa que es identidad que es un concepto un poco abstracto pero creo que todos un poco lo entendemos ¿no? y Zapping tenía identidad propia más allá de que me diera 2 1 8 más allá del rating más allá del 2 9 o 3 3 o 4 sería identidad digamos más allá de que no lo menosprecio ni nada es otra discusión te quiero decir pero más allá del rating me parece que que tenía mucha soltura ¿no? no sé me encantaba bailar me encantaba pasar revistas de la manera en que me dejaban pasar revistas ahí ¿te sentías cómodo? todos nos sentíamos muy cómodos de verdad y yo mucho tenía una gran productora ejecutiva el programa también a quien yo le debo mucho a Mariel Morán ya ella también me dejó hacer como a mis anchas por lo que después de Zapping para mí era difícil pensar cómo se ir porque no tenía ganas de sentarme a hablar en serio de vuelta es un proceso de la Argentina ese a mi criterio porque de repente en los medios se llenó de gente que intenta hablar en serio el de Masía diría yo ¿no? es un fenómeno propio del panelismo también digamos el panelismo ha en los últimos años construido muchas figuras que te gusten más o menos son personas que se sientan como a hablar en serio aunque hablar en serio sea hablar de no sé de Milita Bora digamos no importa hablar en serio y es como si hubiésemos perdido como cultura me parece humor me encantan las cosas que hace sin codificar por ejemplo ahí veo se toman todo con mucho humor claro ahí veo y de hecho colaboro con los chicos cada tanto hago algunas cosas ahí veo mucho humor y me parece que al panelismo en general a los panelistas en general a todos termino no consumiéndolos por falta de humor o sea no tienen humor no le ponen el cuerpo a las situaciones no les cuesta hablar mucho de sí mismo para mí este es un trabajo que lo primero que te indica es que tienes que hablar de vos mismo digamos no porque mi vida sea interesante o porque la vida de alguien pueda ser interesante sino porque creo que sentarte a señalar todo el tiempo sin tirar dos o tres datos de vos mismo y sin tener la capacidad de reír de vos mismo es complicado esa es una construcción de seriedad que a mí no solamente no me interesa sino que aborrezco digamos o sea no 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 sé miro ahora cada tanto algunas cosas y no me gusta lo que veo en general no sé veo demasiada seriedad impostada Franco pero lo que sí te gustaba mucho eran los programas de Roberto Galán porque sentís un gran fanatismo estamos hablando de lo mismo de una persona que era hiper seria Roberto Galán pero que también jugaba vos habías dicho que te hubiese gustado mucho hacer algún programa de los que hizo si empiezo si me encantaría lo que pasa es que me encantaría hacer yo me quiero casar y usted es el sueño de mi vida pero es muy difícil en esta televisión o sea de hecho hubo como un segmento en el programa de Florencia Peña con Mariano Yudica que bueno se quedó ahí como medio fallido pero eso fue muy fallido todo el mundo lo sabe y ellos mismos lo terminaron reconociendo pero si me encantaría por supuesto lo veo muy difícil hoy muy difícil realmente así que un poco no es que descarté mi sueño pero si está ahí como en en veremos en carpeta que se yo como en una especie de baúl viendo viendo cuando puede emerger por ahora no creo no ¿hacés radio en la 11.10 y qué se viene para Franco Torquia de acá lo que resta del año y para el 2016 ¿ya hay más libros ahí en mente? no iba a ser un segundo libro y por falta de tiempo desistí y el programa sigue en principio por supuesto el programa de radio es un programa que la verdad ha crecido en estos tres años un montón estoy a la medianoche me acuesto todos los días muy tarde y también tuve la oportunidad en estos meses de bajar un poco ciertos decibeles yo escribo mucho por otro lado colaboro con varios medios escribo para el suplemento Soy de Página 12 que sale en los viernes que es el suplemento gay, léptico, travesti, transexual, intersexual y queer y estoy por empezar a escribir para un medio más y por ahora en lo inmediato no tengo planes ¿no? solamente mi programa de radio mi esposo y mi hija contanos un poco acerca de tu familia ¿no? porque muchísimas oportunidades dijiste que ver a tu hija con tu esposo era algo maravilloso ¿no? la excelente relación que tenían sí es impresionante lo que pasa con ellos dos porque Tomás es mi esposo es una persona muy seria pero también al mismo tiempo y en eso descubro por qué me enamoro de él siempre todos los días muy lúdica ¿no? por momentos es un niño también y es un niño hiperadulto yo creo que él debe haber sido siempre así a veces cuando miro fotos de cuando era chiquitito me doy cuenta que ya tenía algo de eso en su physique du rôle y creo que en ese sentido Teresa que es una niña del siglo XXI mi hija con todo lo que se implica es decir criada en una gran ciudad como Buenos Aires acostumbrada al nomadismo acostumbrada a ir de casa en casa acostumbrada a los adultos ¿no? acostumbrada a la diversidad a tener un papá con un novio que pues además fue su marido es mi marido a tener una mamá con su pareja que es un hombre a tener un tránsito por diferentes barrios digamos es una niña que yo la siento muy atravesada por la diversidad en general con Tomás tiene una una relación muy íntima que es de lo que yo más me enorgullezco a mí me parece que los a mí me encanta que mi hija tenga una relación íntima conmigo íntima con su madre íntima con Tomás es decir no relaciones todo el tiempo atravesadas por el otro o más con uno y menos con el otro o no sé no es como de igual a igual y hoy por hoy la verdad es que aunque suene un poquito un lugar común a mí lo que más me interesa es estar con ellos no tengo grandes deseos de gloria profesional y de gloria de estrellato de fama cero no cero o sea me en algún punto te diría cada día menos por supuesto que tengo que seguir trabajando desde que ya vivo de esto pero y me encanta vivir de esto porque no hay nada más lindo en el mundo que vivir de lo que te gusta obviamente pero pero no tengo grandes aspiraciones la verdad que no y estoy muy muy enfocado a a mi vida porque para para mí yo despreciaba mucho la vida de familia y la terminé encontrando terminé encontrando mi familia muy a mi pesar y una familia hermosa y es una familia hermosa sí es una familia divina sí entonces ahora pondero mucho la vida en familia o sea me resulta lo mejor que tengo y el mejor plan siempre mi hija va a cumplir siete años está en primer grado y estoy tratando de acompañarla muchísimo en un momento de mucha revolución y no hay un plan superior para mí en este momento al menos capaz que no es para siempre pero en este momento estoy muy tu presente es este sí Franco te agradecemos por haber venido fue un placer tenerte gracias